Argamasilla de Calatrava ha acogido la exposición Mujeres Referentes de Castilla-La Mancha en la Plaza de los Santos Mártires. Un acto reivindicativo que honra la memoria de 28 mujeres referentes de la región, al que han acudido vecinos y vecinas de la localidad y miembros de la Corporación Municipal. Y no la había visto, pero de verdad que está muy interesante y muy bien. Me alegro muchísimo. Teníamos que tener muchísimas más exposiciones de estas, no solamente en Argamasilla, sino por toda España, para que se vayan dando cuenta de que las mujeres valemos mucho, no solamente en la cocina, sino en muchas historias, en muchos ámbitos. Blanca Fernández, delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor la lucha por visibilizar a las mujeres. Desde hace tiempo el gobierno de Castilla-La Mancha lucha por visibilizar a las mujeres. Porque rescatando el pasado, construyendo referentes, las mujeres de la actualidad y especialmente las niñas y las adolescentes de la actualidad, pueden verse reflejadas y saber que si otras en el pasado fueron capaces, ellas serán capaces de cumplir sus sueños. Jesús Ruiz, alcalde de Argamasilla de Calatrava, estaba muy agradecido a la Junta de Comunidades por esta iniciativa. Agradecer más a la Junta que uno de los dos pueblos de la provincia de Ciudad Real, donde se va a exponer esta exposición en Argamasilla de Calatrava, aparte de Manzanares, y estará hasta el día 30 de agosto expuesta aquí en la Plaza de los Santos Mártires, en la misma plaza del Centro de la Mujer, donde se ha convertido ya en un referente en la lucha por derechos y de la igualdad. Una exposición que pretende rescatar del olvido a tantas mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia y que se podrá visitar hasta el 30 de agosto en Argamasilla de Calatrava.